Como necesito medio centro, vamos a buscar uno, tengo ahí uno, ¿no? Tengo ahí un defensa, que tiene regate, es rápido y tiene control. Tengo a sacar, o a Leandro Capel, o a Alex Alegrin, Alegría, me ha funcionado bien. Vamos a sacar Ibanezón, no puedo sacar, a ver, necesito un medio centro, vamos a probar alguno, pase control y trol con Gleam, vamos a probar con este, no me gusta eso, pero bueno, la auténtica a mí no me mola. Alex Hill, es rápido, tiene control y pase, va por la izquierda y al medio centro. Vale, este no lo puedo probar ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo a Borja Sainz, a Davo y Frank Grima para la derecha. Algún defensa, por aquí. Vale, bueno, venga, vamos con esta convocatoria. No tengo nada de mal lesionado, ¿no? Ah, sí, Alejandro Galvez. Alejandro Galvez. Más defensa no tengo, pues a este lo vamos a poner. Carlos tiene pase, es rápido, y lo de la U, no sé qué mierda. No lo averiguo todavía. Nada, contra el Corcón. Vamos a ver. Mira, 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 estamos en los décimos. Uniforme. Tendrán cuidadito con los uniformes. Ahí. Vamos a por el tercer partido. Ahí. Al Alcor, ¿contendrá alguien bueno? Así es Córdoba. Y Ander, ¿cómo? Mark Wall. Tengo ganas con las delanteras por si veo alguno interesante. Que es lo malo de los filiales, ¿eh? Yo, yo, yo. Lo malo de los jugadores del filial, es que al principio siempre son muy lentas, aunque pongan que son rápidas, a un riesgo, a un riesgo siempre que te presta para la dinámica del juego, de cómo jugar. No, no, no. Defensa, ¿eh? La defensa empieza en el ataque. Muy bien, bien. No, no, no. Ahí, ahí. El árbitro pita. Ah, el castel este, el alegría, perdón, esta es alegría. Tiene muy poquito contra el del balón. Sigan, sigan, dice el árbitro. Coño. Está lesionado. No. Vale, esta es mía. Me caché, lo malo, la perdido, la perdido. Voy a cambiar de sitio, voy a cambiar de sitio. Lo que pasa es que, claro, me pone... ¿Salió el portero? ¿Qué coño hacía el portero ahí? ¿El portero? ¿De qué coño ha ido el portero? Me ha fallado, me ha fallado mi superporter. Espera, te vamos a cambiar de lado a... Conante, por favor, por favor. A ver si me hacen el apaño. A ver si vuelve pronto y van a zonques. Ahí, venga, a ver. A ver cómo te aporta. ¡Ih! Qué difícil. Ahí, ahí. Venga, tú solo. ¿Qué le ha metido? Borja, Borja, Borja. Realmente Borja, ¿no? Borja Sainz. Sí, sí, sí. ¿Y? Colazo, ¿eh? Perfecto. Ahí está, ahí está. Venga, tú ahí. Tú ahí. Casi, casi. Creo que, a alegría, a esa cosa se da mejor. Incluso, aunque vamos, que va mejor de cabeza y de remata mejor. Bueno, un empate. Por ahora vamos a empate. Hemos jugado bastante bien y hemos sorteado la dificultad. No hay nada que quitar. Uy, 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 qué golazo metido. Qué buena, ¿no? Qué buena. Pues ya, qué alegría, ¿no? ¿Quién le ha metido? Ah, no, que no es que nada de la alegría, que es Castelli. Bueno, no sé ni quién pongo. Uy. Necesito otro delantero de garantía. O me iba a nazar. O por lo menos que me dé algo como... ¡Uf! La velocidad. ¡Mierda! ¿Qué es lo que pasa ahí? ¡No, no, no, no! Vale, no me ha lesionado. Seguro. Joder, macho. Pues no, no. Pues me la ha lesionado bien lesionado. Y no se, no ha hecho. ¿Qué sorpresa, Mardini, que está muerto? Mardini no se entera. Sí, eso que ha virtuado. Mardini no se entera una mierda. Juega para abajo. Se lesionó sorpresas para mí. ¡Uf! Qué poquito, qué poquito. Sí, una sorpresa para mí. Y estaba parpadeando. Con ese pase al ataque. Lo da la agresión. ¡Eh! Quieto, quieto. Uy. Yo creo que algo de alta sea un poco potra. A mí me da miedo. Ese balón puede dar resultado. ¡Sí! No, 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 se va afuera. Balón va. Uh, qué buena moja, ¿eh? Qué buena, ¿eh? No, por acá te has quedado quieto. Excelente parada. O sea, he hecho un autopase. De imaginación mía, ¿no? Le he hecho mucha imaginación de percibidos. Bueno, pues, otra victoria. Otra victoria. Y nos hemos sobrepuesto a la lesión de Iván Azón. La Iván Azón dependencia. Y... ¿Dónde está el bien? Estamos los primeros. Esto es... Audito, vale, pero no. Es que hemos jugado. Solamente hemos jugado nosotros. Nos quedaremos seguramente los octavos o los novenos. Los primeros. Ya vamos bajando un poquito. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Raúl Jordán ha entrado... No me importa. Bueno, está encerro. Juan Ibiza. Claro, yo mi intención de atender a este. Pero tengo que buscar... ¿Cuándo vale? 2,50. Me ofrecen 2,50. Vale, no da mal precio. Lo vamos a considerar. Necesito un defensa... Espera un segundito. Necesito un defensa, un cierre que me... Que es de garantía, pero tengo que subir un poco el nivel. A ver si podemos vender a este. Lantamos un vistacillo. A ver qué es lo que hay atrás. Qué es lo que había que no me... Un HTP. Un HTP. Mira ahí en Zorroco un HTP de 600. Si lo vendo, lo podría intentar fichar. Y de hecho lo voy a fichar. Tiene toda la pinta de leche. Es chileno. A ver, hay alguno más en condiciones, el HTP. HTP. No. Vale, pues vamos a fichar. Si subimos al nivel de la defensa, lo que pasa es que, claro, no gano un fondo. Venga, vamos a venderlo. A ver si me dejan venderlo. Y comprar al otro. Necesito colocar a un cierre en condiciones. Venga, hay ficha en Zorroco. Yo voy a ofrecer 600. Pues 600. Vale. Iba a ofrecer 650, pero eso que morro. Lo tengo en Zorroco. Ponemos... Sí, hombre. Me va a poner a... A matado este. Edu Campabalal. Hostia, traes partidos. Y no ha hecho una animación de... De lesionado. Vale, Frank Grima. Y supongo yo que he recuperado a Darío. Vale. Y Darío... En defensa. Subimos al nivel un poquito aquí en defensa. Dejamos de ser fuera. Está muy emocionante la cosa. Está muy emocionante la cosa. Lo que yo no sé es por qué leche no se oye la música de fondo. Y van a zon. ¿Está todavía mencionado? ¿Qué hago? ¿Sigo un retejo o qué? Ya, ha subido. Lo tenía 600 y ha subido 50K. Bueno, vamos a poner la convocatoria. Solamente tengo 180, que no es de 180. Este, ¿no? Así se recupera. Y venga, vamos a por el porting de Geo. Venga, nuestro tercer partido. No, nuestro cuarto partido ya. Vale, venga. A ver si nos afianzamos en la cabeza de la liga. Qué gustazo, ¿eh? Como ahí arriba. Arriba esto. Tenemos a Iván Azón. Está lesionado. Vamos a aguantar. Pero vamos a cambiar a Conate. Porque antes desde el principio. Que en teoría, Alegría es más rápido. Debería de llevar el valor mejor que Castal. Pero bueno. Vamos a dejarlo. Vamos a ver el uniforme. Que nos decía un pelo. Tiene muy cerrado. Ahí, ahí. Vámonos para atrás. Bueno. Yo creo que sí, ¿no? Vale. Lo único que tengo medio muerto. Es Iván Azón. Tengo Alegría. En defensa. Puedo hacer cambios. Así. De todas clases. Pero necesito... Necesito pedazos. Capel. Capel también está lesionado. Venga. Vámonos. A ver si por lo que sea Martín. Si tengo que ponerlo. Pues... Me hace un buen apaño. El último partido de la jornada de mí. El último partido. Hombre. Es que esto ya es diferente. Esto ya... Estoy disfrutando. La parte del infierno. De la primera temporada. Del Málaga. Como... Que parisona. Ya la cosa... Abajo. ¿Qué ha pasado ahí? Hay un pasado algo. Gran parada del portero espectacular. No era fácil de expresar esa pelota. La lección. Pero bueno. Desde luego no está del... Ya me ha lesionado uno contra. Que me ha lesionado. Y eso que ha dicho me ha preocupado. ¿Vocito? ¿En serio? En el minuto... Tres. Venga, vamos a ir por la izquierda a ver si puedo... No me lo vayas a estar, eh. No me lo vayas a estar. A ver lo que falta vaya. Que mala leche, ¿no? Tengo cincuenta. Cuatro. Qué poquito madurado, ¿no? La alegría. Galvez. No, Galvez. No, vamos a probar al tal Martín. Este uno. Antes compro aquí. Y... Gris no lo tengo puesto. ¿Qué es lo que va a ir por la izquierda a 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 la izquierda? Pero Mardini, que está muerto. Que la que sí que tiene una pierna colgando, por lo visto. Mardini, Mardini. Yo no, no. Lo hace pasar. Todavía tiene la posesión. Un disparado me ha hecho. Grante. Fácil para el árbitro. Ojo. Qué bien, qué bien, qué bien. A ver, te ha mencionado. Espérate tú, como se me lesionó también este. No sé con qué voy a jugar. Qué bárbaro. Vale, venga, no la vas a ir, no, la vas a ir, eso, eso. Que son tontos. Uy. La juega en corto a un compañero. No, 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 no. Pero por qué ha hecho eso. Venga, tú solo. No. Este que se lleva la pelota. Cuanto coge un poquito de carrera. Se le pasa en el último momento. Uy. No, 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 no. Buena jugada. Ahí. Venga, tú solo. Uy. Levántate, levántate. Me he presionado con AT. Tía, qué, eh. Qué dividido totalmente, eh. Shh. No. No. Se la ha ganado. Sí, hombre. A ver. Vamos, vamos. No, qué haces de gracia. Ja, 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 ja. Culpa mía, eh. Ya, hay que intentar mantener este resultado como sea. Bom. Bueno, yo creo que estoy jugando mejor que el otro equipo. A ver. La primera parte. Modeladamente bien, ¿no? 68, ha tirado 5, ha tirado una vez más que ella. Fuera, fuera, fuera. No lo cojas. En los entrenamientos que practican, no es eso. No cojáis el balón. Por Dios, cuando vaya fuera y la ya andaba allá. No, usted tiene una amarilla. Hostia, roja directa, dos partidos. Y no fuera. ¿Quién leche me ha echado? ¿Dumic? Pues ese del filial que lo acabo de sacar. Bueno, pues... Está la cosa... Está la cosa jodida, eh. Vale, voy a bajar a... Davo va por la derecha, ¿no? No, por la izquierda. Espérate. Me la juego. Me la vamos a quitar. ¿La adelantaron o la vamos a dejar? Si algún golillo cae. Que sea de rebota. Se aguanta así. A ver si... Es que este... Uy... Hostia, la defensa está un poco... Un poco coja. ¿Qué hago? Voy a tener que poner a alguien. ¡No! Venga, vamos a intentar aguantar así. Si la cosa es que toquemos. ¡Mierda! Toca una mierda, me toca. ¡Mierda! Las perlas de gato. No, 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 no. Ush. Ahí está. ¡No! Buena posición para sacar de banda. Venga, al infinito. Ahí. Al infinito no. Se están acercando mucho, ¿eh? ¡No! ¿Por qué nos ha soltado? No, pues ya está. Venga. Ha sido roto. Me dan ganas de cambiar a Konate. Porque este partido... Vamos a cambiar a Konate. Vamos a cambiar a Konate. Y vamos a poner a... Alegria. Tendría que subir alguno del filiado. Ya estamos. Madre mía. Madre mía, tonto tan tera, ¿eh? Uy. Buena oportunidad, ¿eh? Tucoela y mandala muy lejos. Ahí. 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 ¡Oh! Te estoy jugando al límite, ¿eh? Directamente fuera. Uy. ¡Oh! Oye, al final, este Yoshi me está gustando casi, casi igual que el que yo tenía mi Quickshot Maverick. Que desgraciadamente... Cógela, ¿eh? Desgraciadamente, pues no lo encuentro. No encuentro otro. Si alguien se entera de un Quickshot Maverick, que lo vendan a un precio económico. O por debajo de los 30 euros, coño. No me voy a gastar 70 euros en un Quick Maverick. Vale, oye, nueve puntitos, ¿eh? Hemos empezado muy bien. Hemos jugado cuatro, hemos perdido uno, pero hemos ganado otras. Que eso está muy bien. Vale. Raúl Jordan ha salido del club. No, 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 no ha durado. No ha aguantado ni dos partidos. A ver cómo vamos con el Business. 16, 149, y vamos ganando dinerillo, ¿eh? 101.000. Está muy bien, está muy bien. Si seguimos ganando, pues la cosa por mejorar. Vamos, ¿vale? Estamos en la temporada 23-24. Yo en YouTube lo que pasa es que estoy subiendo los vídeos a CuantaGota. Y en YouTube tengo que cambiar el nombre de lo que es la lista. Pero en realidad es la carrera, es la carrera de búho. La carrera de entrenador que creo que son, no sé cuántas temporadas. Son 19 temporadas, por ahí, por ahí. Entonces la cosa es, no es jugar la carrera en una temporada o dos. Sino la cosa es jugar la carrera completa hasta que creo que nos jubilan. O ya no nos dejan continuar más. Y entonces pues hasta ahí, hasta que nos dejen. A ver si conseguimos que nos ofrezcan la selección española. Ahora, manejar la selección nacional de un equipo, de un país, perdón, es complicado. Porque además creo que tienes que gestionar la sub-16, la sub-21 e incluso ir a la Olimpiada. Seleccionar los jugadores, con todos los jugadores. Es complicado, no es tan sencillo luego ser seleccionador. Y ahora si podemos ganar algún mundial con España, luego volveremos a coger algún equipo de primera. A ver qué se nos ofrece. Podremos incluso volver con el Ibiza. A el Ibiza me gustaría hacerlo campeón de Liga y de Copa de Europa. Yo con eso me conformo. Ya en su día yo lo logré con el Córdoba. En su día lo ascendí a primera, lo hice campeón de Liga. Después de unas cuantas temporadas conseguí hacer un equipazo y ganar la Copa de Europa. Es complicado, ¿eh? Si no, yo sé, yo sé que muchos que juegan al sensible, pues hacían a cosillas que yo no los veo, honesto. En su día yo decía, jo, esto hace trampa. Eso de grabar la partida antes de una final y hasta que no la ganara, pues no grabar, ¿no? No seguir adelante. Y yo creo que lo bonito es seguir hacia adelante. No importa si el fracaso, la frustración, ostia, nada menos resultado. Aparentemente da la sensación de que es el peor jugador, pero yo creo que es mucho más honesto, ¿no? No sé, yo lo veo así. Yo creo que es mucho más honesto. Venga, pues vamos antes de continuar, vamos a ver cómo traemos el equipo. Hay que recordar que hice una venta muy buena. Conseguí un par de millones de un jugador que yo no sabía ni qué tenía. Un jugador buenísimo que costaba 2 millones. Lo vendí, invertí en delantero y en portero. Tengo a mi portero de un millón y pico de dólares, no sé, o libras, tal líneas, que es más todavía que un millón de euros. Y he formado un equipo bastante equilibrado, ¿eh? Fijaos que mi fichaje anterior es Alex Alegría, que era mi fichaje de anterior temporada, al principio. Pues era mi fichaje estrella, pues lo tengo ahí de reserva. Y tengo fondos de armario. En este juego hay que tener fondos, ¿eh? Te puedes tener un equipo titular buenísimo, pero como no tenga recambios, el fracaso está casi garantizado. Vale, bueno, pues a ver qué tenemos. Tenemos un defensa... A ver, la Dario Dumic, defensa... Por cierto, me pasaron por ahí la lista de lo que significaba cada... Cada... Cada acrónimo de aquí. Bueno, acrónimo no. Cada letrita, cada característica para el jugador. Y ya no me acuerdo. Geatacabezas. Trakling. Yo creí que era regate, pero Trakling resulta que es defensa, ¿no? Pero no sé, un delantero contra Trakling. Yo se me he pensado que era regate, pero bueno. Dice que es para defender, quitar el balón, ¿no? Y la P, pues es passing, ¿no? Que es passing. ¿Cuál era? Creo que la V es potencia de disparo. O potencia en el lanzamiento. Y cuál era, la F. La F es la que la... No me acuerdo de qué era. Bueno, no importa. Venga, nosotros vamos a... Vamos a poner bien el equipo, ¿vale? Que está un poquito regulero. Tenemos... Sancionado a Dario Dumic. Que hemos mejorado también la defensa, ¿eh? Lo que pasa es que, fijaos, tengo a Frank Grima. Como me ha bajado Frank Grima. De casi 200, pero como lo cambia de posición, pues a lo mejor se queda bien. A lo mejor sus características se acoplan a esa posición. Porque si cambia un jugador de posición y no funciona, lo primero que pasa es que se lesiona corriendo. Vale, este que lo tenemos sancionado, hay que cambiarlo por otra defensa que sea... Igual, de hecho, de estar mejor. Alejandro Galvez mucho mejor. Seguramente lo tendría lesionado. Tengo a Leandro Capel, que va por la derecha y en medio, ¿no? Leandro Capel, lo vamos a cambiar. Pues... Pues Rubén González. Rubén González es de la cantera, ¿eh? Cuidadito con los de la cantera, que pueden ser muy rentables y muy buenos. A ver, tengo alguno por ahí más. Que estuviera... Regulero. No. Vale, Miguel Cervantes es un... Defensa derecho. Pues lo vamos a cambiar a ver quién tengo por aquí. Es que el problema es eso, que no tengo... No tengo tanto fondo de armario porque de medio centro hacia atrás no hay tanto... No he invertido tanto. He mejorado bastante la defensa. Fijaos, tengo a Enzo Rocco y a Alejandro Galvez, que son bastante buenos. Bueno, González, cobardes, otro fichaje, he subido un poquito la media, pero fijaos que mis sustitutos, Frank Grima, Grima y David Goldar, que ya estaban en el equipo, pues no han evolucionado mucho, la verdad. A ver si tengo por aquí algún defensa, jovenzuelo. Tengo aquí uno que tiene pase, tiene trackling y tiene velocidad. Pero ven González. Te lo he quitado antes. Pues lo vamos a cambiar. Espérate. Vale, y Darío Dumic, pues lo vamos a intentar cambiar por un defensa. Este atacante va bien de cabeza. La F creo que es potencia de disparo y... Vale, hay por ahí una lista de los jugadores con sus características, pero que yo sepa, cada vez que empieza el juego evolucionan. Entonces yo creo que esa lista se servirá para jugar por... Por internet, o sea, a través de... O sea, multijugador, ¿no? Por internet, pero no creo yo que sirva para... Ah, por este. Este que tiene trackling, velocidad y control. Undercap. Cap. Capoe. 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 Mónale, caña. Y de pasta, creo que tengo el equipo equilibrado, ¿eh? Tramán positivo, tenemos de ganancia 140. 29.000. Y por ahora no tengo lesionados graves, así que... Venga, contra las palmas. Estamos en la temporada... La temporada 23-24, ¿verdad? La 23-24. Estamos en la jornada... ¿Qué jornada es esta? Es la quinta ya. Con la quinta estamos los primeros. A ver si subimos ya a primera división, pero... Yo no quiero subir a primera división corriendo, ¿eh? Yo lo que quiero es tener un equipo muy sólido. Prefiero incluso pasar otra temporada aquí y subir ya con un equipo bien... Bien de media. Recordad una cosa, yo os aconsejo que cambiéis siempre las equipaciones de los contrarios. Y que... No... Esos colores que a veces no van bien. Venga. Acá hace tiempo que no juego, ¿eh? Me he bajado la pista esta, que es la original. Vamos a poner la original. Me gusta ese que tenía los anuncios de juegos de Team 17 y de Sensible Soccer. Digo, de Sensible Software. Que algún día deberíamos de jugar al Sensible Golf y al Cannon Fodder. Es que son muchos juegos. Tengo que hacer... Tengo que hacer mucha... Tengo que hacer mucha... Semblanza profesional. Tengo que hacer mucho tiempo que no voy, voy. Uy... Mucho tiempo que no decidimos, no sé, un man, ¿no? Por ahí, ¿no? Yo lo he dejado ahí porque quería ir subiendo. Ahí. Ir subiendo el contenido. Para YouTube, para que quede. Para que quede que alguien... Porque yo creo que nadie ha subido toda la carrera, ¿eh? La carrera completa del Sensible... No la he visto por ahí. La he estado buscando. Por si alguien la había subido completa. Pero no he visto yo. Tiene concentradillo, ¿eh? Agá. ¡No! ¡Muy buena parada! Era más difícil de lo que parecía. Pues ya, tatequeto. Uy, ni cacho, no me ha empezado mal. He empezado desconcentrado. Me voy a concentrar. Para de tanto charlar. Aquí lo que hay que hacer es meter a hall. Ahí. Si podemos. Uy. Mierda. ¡Recorre, recorre, recorre, recorre! ¡Ish! A ver si los rayos se portan bien con vosotros, queridos. Os trae muchos juegos. Por cierto, hay una noticia de... Batman Grove. Que parece que están dando señal de vida. Que parece que este año sí que... Alguna cosilla darán. Batman Grove, para mí, es... El mejor grupo de bonos opciones. Que hay de Amster, pero... Pero de sobra. Los otros, sin quitarle mérito a los demás. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y para, hombre! A ver si ese vespertino... Pero no solo vespertino. Porque el rollo es... Que están creando una serie de motores. Que... Es una pena, ¿no? Que no se utilicen más. Hay que tener cuidado con los corners. ¡No, no, 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 no! Con esta en el segundo va a ser complicado. Me confundo. No, no, no. ¡Ay! ¡Cállalo! Buena posición para sacar de banda. ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Fuera! ¡Un balón perfecto! ¡Oh! ¡Oh, mira, ya! ¡Oh, empieza fatal! ¡Empecé fatal! No pasa nada, no pasa nada. Hay que recuperar el pulso. Es que... Son juegos con mucho... Con mucha memoria muscular y... ¡Qué joder! Que por cierto, estoy muy contento con el Jotty. Al final, Spelling este que me he buscado... Es muy bueno para jugar a sensible. Es muy cerradito. Y se pueden hacer los giros rápido. Ya es cuestión de habilidad. No es cuestión... A ver si... Ahí coge el portero. Vale. Vamos a concentrarnos. ¡Uy! Está ahí un central ahí. ¡Oh, recorre esta pena! Ahí. Ahí. Vale. Un momentito. Creo que tengo alguno lesionado. Hay un central ahí que no me gusta nada. Está ahí. Con ese pase, al ataque. ¡Nani! Contra. A ver. Ahí. Quieto. ¡Oh! Mal, 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 mal. ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Levántate, levántate! ¡Corre, corre! ¡Venga! Este nos lo vamos a chupar nosotros. ¡Uy! ¡No, levántate! Vale. ¡Uf! Vale. Este está abajo. ¿Por qué? ¡Uy! Y por qué poco. A mí me gusta esa combinación mucho. Eso de... ¡Ah! ¡Qué flojito! ¡Eñe! ¡No! ¡Hostia! ¡Uf! Menos mal. A mí, el portero ha fallado antes, pero ha sido culpa de miña. Lo tenía que haber cubierto mejor. ¡Mierda! ¡Cero fuera! Vaya que primer partido, ¿eh? 2-0. Complicado levantarlo. Si no... ¡Ese balón puede dar resultado! ¡La juega en cortito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! No importa, no importa. En este juego no importa perder. Algún partidillo. ¡Siguen con el balón controlado! ¿Vale? Siempre y cuando se recupere luego el tacto. ¡Ah! ¡Ahí se toque! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué calidad! ¡A ver, a ver! ¿Se puede repetir? ¿Se puede repetir? ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! A ver, vamos a repetir otra vez. ¿Se puede repetir otra vez? No, no se puede, no se puede. Venga, repítelo. ¡Aca lo rapita! ¡Mierda, qué bonito! Lo he hecho es cosa hecha, ¿eh? Podría empatarlo. Vamos a intentarlo. ¡Cógelo! Eso, eh. Venga, para adelante. Ahí. No, no. Ya no. No lo puedo. Yo lo voy a intentar. Ahí. ¡Oh! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hay que aprender también a perder. Si es que la gente va de ganadora por la vida y luego le expresan unos palizones. ¿Seguimos primero? No, todavía hay que terminar la jornada. ¿Vale? ¿Zarragoza contra quien juega? Vamos, vamos, a ver. Esto está emocionante. Este, Zaragoza. Ya el Elche se ha puesto primero. Y el Zaragoza también se puede poner. Vale, el Zaragoza. El Mirandés. ¿Hay alguno más que me pueda superar? Me pueden superar un montón. Nos podemos quedar sexto. A ver, Zaragoza. Bueno, pero hemos empezado bien, ¿eh? Que tampoco pasa nada por perder un partido. La cosa es que no nos metan palizones. Zaragoza. A Morevieta. Es que la zona ha pegado a Morevieta. A Morevieta. A Morevieta. Vale, cuarto. Hay que recordar que están actualizados los equipos, ¿eh? A ver quién quiere ficharme aquí. Sergio Castel. ¿En serio? ¿No lo queréis fichar? Vamos a preguntar por un poco más. Vamos a considerar. ¿Hay alguno por ahí que podamos fichar? Vamos a considerarlo. Sergio Castel. A ver qué hay por ahí para comprar. En el mercado doméstico. Domésticoide. Atacante. Iván Salvador. V. V no me acuerdo qué era. Qué era la V. Ya no sé si la F era potencia o era la V. Ya no me acuerdo. De Guinea Ecuatorial, ¿eh? De Fuente Labrada. 200. Bueno, mejoraríamos un poquillo. Si vendo a Sergio Castel. Invierto por este hombre. Espérate, vamos. Espérate. Vamos a vender a Castel. Y mejoramos un poquito. Sí, sí, sí. La oferta. Aceptamos. Compramos a este hombre. Ahora sí no funciona. Seguro Castel. Lleva mucho tiempo con nosotros, pero bueno. Nada. Confirmamos oferta. Por 25.000. Venga, va a la otra oferta. No nos vamos a quedar sin... ¿No puedo ofrecer más de eso? ¿En serio? Ah, mira. Sí, me lo he quedado, pero me queda a cero, ¿no? O no pasa nada. Venga, vamos a confiar en que el equipo no va a ir bien. Hay que tener ahí un... Hay que tener un recambio. Lo que pasa es que, bueno, esperamos que no nos echen del equipo por llevarlo mal. El Madrid están a punto de echarme, ¿eh? Por el tema económico, no por el tema... Porque me quedé segundo. O sea que los dos últimos partidos los perdí. Y perdí la liga, pero... Me quedé muy bien en la Copa de Europa, llegué a semifinales. Azón, Conate, son mis dos estrellas. Son mis dos estrellas. A ver, se han recuperado los que tenía... Este... No, todavía está sancionado. Y este... Este está... Este está lesionado. A ver... ¿A quién tengo regulero? Tengo a Grima. Es que tengo el centro del campo. Tengo la defensa... Perjudicadilla. Si Fuentes... Vamos a sacarlo. A ver si podemos sustituir... A Escobar. Escobar, bueno. A ver si Frank Grima... ¿Vale? Vamos a sacar a Frank Grima. Sainz. Vale, ese va bien. ¿Quién más tengo por ahí? Capela. Capel también está bien. Por la derecha. Tengo a Escobar y a González. ¿Dónde está González? Ahí está. Pues vamos a cambiar a González, ¿no? Ahora por Capel. Que va mucho mejor. Vale, ¿quién más tengo por ahí? Perjudicado. Escobar. Escobar. 250. Goldar. A ver, Goldar. Goldar sí, pero me intentas cambiarlo. Va por la izquierda. A ver qué tengo por la izquierda. Me dan ganas de cambiarlo por... Es que este es bueno. Y Sainz está ahí repartiendo el juego. ¿Qué más tengo por aquí para la derecha? No tengo nadie más. Vamos a dejar a Goldar ahí por ahora. Venga, vamos a averiguar. Uniforme. ¿Vale? Esto es uniforme. Yo los cambio, ¿vale? Porque yo me quedo cegato perdido intentando averiguar. O sea, el refresco es más complicado cuando no... Cuando no se ve bien. Venga, vamos a darle caña. A ver, otra vez. No, me gusta la clásica. Está muy chula. Lucas Pérez. Hay que fijarse también en los jugadores contrarios. Cuando uno ve que uno funciona... Oye, pues se ficha. Ahí, ahí. No, 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 no. Hostia, que no sale. Ahí, 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 ahí. No, hostia. Están jugando bien, ¿eh? Venga, voy a intentar sacar la jugada. No, 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 no. Pues de jugada, nada. Pues de jugada, nada. Corre, corre. Está ahí. Ese otro campo... No me parece falta. ¡Hostia! ¿Cuándo es que empiezo bien? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el asqueroso Pérez? También hay que fijarse en los nombres. Porque los nombres, cuando se parecen a algún jugador medio flamoncillo... ¡Dios! Significa que... Es probable que sean buenos. Porque el juego genera nuevos jugadores a medida que se retiran. Entonces, muchas veces ocupan ciertas fichillas... Con jugadoras jovenas que luego se evolucionan bien. ¡No! A ver, quieto, quieto. ¡No, no, no! Tío, 5 es el lentillo, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Bueno. A ver, el número 5 que nada. Y fuantas. Y fuantas lentillos. A leche hay que remontarle, ¿eh? Vale. La he colocado. ¡Ay, hostia! Pero no la pillas, ¿eh? ¡Ahora! ¡Lol! ¡Pol! ¡No! ¡Oh, qué conce! ¡Qué buena! ¡Pero qué buena! A los... A los... Sergio Ramos, pero también a los... A la va. No, la pillas. ¡Píllalo! La pillas. ¡Pum! ¡Qué cabrón! ¡Madre mía! ¡Pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso se te remontaba! ¡Ay! 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 ¡Bien! ¡Qué buen remate! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Muy bien, Sánchez. Era Sánchez. Cifuenta. Cifuenta la ha metido. Él lo criticaba antes. ¡Ay, ay! Venga, no podemos parar de tiempo. ¡Pero suelta la! ¡Pum! ¡Ya no! ¡Uy! ¡No! ¡Hostia! Ese tiene tarjeta, me parece. ¿Qué hace Fuenta? ¿Quién tiene tarjeta? ¿Quién tiene tarjeta? ¡Escobar! Escobar tiene tarjeta. Ahí está. Hay que tener cuidado con esas cosas porque la podás... perfectamente podés hacer falta y que te echen un cuadro así por la cara. ¡Por la cara! Venga, que podemos levantar este resultado. ¿Verdad? 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 Y a algunos se les queda como pegada la pelota, ¿eh? ¡Hostia! Ahí el Cifuente este... A ver, me ha metido el gol. Pero súper lento, ¿eh? No me gusta nada. ¡No, no, no! ¡Puebla! Tengo el centro del campo, jodido. Así no vamos a hacer nada, ¿eh? Voy a intentar sacar la jugada por la izquierda. ¡No, no, no, no! ¡Cierto! ¡No! ¡Oh! ¡Venga, ahora! ¡No! ¡Yo que nada! ¡Suelta! ¡Hostia, que mis jugadores no sueltan la pelota ni a la detrás! ¡Suéltala! ¡Mal, mal, mal! Estoy jugando fatal. ¡Venga, vamos a sacar la jugada! ¡Ahí! ¡Venga, qué fuente! ¡Una buen pose! ¡Oh! La he perdido y no puedo controlarla. ¡El control! ¡La fue el control! Venga, pues ya me queda poco tiempo. Hay que intentar empatar como sea. Pues ya sé que no pilla ni una. Por la izquierda no puedo sacarla. Y por la... ¡Uy! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero cógela! ¡Ahí! ¡Esta es tuya! ¡Qué poco! ¡Por qué poco! ¡Uy! ¡Vamos a ser injustos! ¡Hostia! ¡He tenido el empate ahí! ¡Wow! ¡Qué pena más grande! ¡Pero qué pena! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Pero qué pena! ¡Qué injusticia! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Esto... Bueno, que no metan otro. Ahora sí podemos recuperar el centro del campo. Y los que tengo con sanción. Y el que tengo lesionado, pues se recuperan. Porque... ¡Hostia! El centro del campo no tengo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Otra gran victoria! ¡Otra gran victoria! Oye, que no voy tan mal, ¿eh? Que voy cuarto. Cuidadito. No te ha metas mucho con el Ibiza, ¿eh? Vale, pues... ¿Qué pasa? ¿Cómo te va el día de raya? Bien. Ha sido un día agradable. Pero que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo terminamos. A ver, a ver, a ver cómo terminamos. Venga. Yo... Estas primeras compasas, a ver si se recuperan. ¿Cómo se recuperan? Comenta. ¿Algún hater tienes que tener? No. Sí, sí, oye... Tú... Tienes vocación de hater. Era... Era un manguerrián. Bueno, tío. Solo te falta... El espectruñero. El espectruñero. Algún hater. Pero bueno, se me odia todo el mundo. A Soka. Tú me tienes que cargar un poco, hombre. Me tienes que... Que dar caricia. No darme puñetazos, tío. Joder, macho. También a Soka. También tú, bruto. También tú, bruto. Bueno, no me importa. No me importa porque yo tengo una moral de acero. Yo nunca me he hecho para abajo. A ver, ¿tengo algún lesionado? No tengo ningún lesionado. A ver si recuperamos nuestro centro del campo. Tú te creerás que no, pero que yo tengo el Ibiza muy bien formado. Vale, ya tengo a Darío Dumic, mi defensa. Condiciones. Y... Vete. Y el otro... También lo he recuperado el centro del campo. Venga, venga. Me has recuperado el centro del campo. Comenta. ¿Tienes Anemanja? A Soka. Bajo el... ¿Anemanja? Anemanja, sí. Tengo Anemanja. ¿Por qué? ¿Estás salvado? ¿Por qué? ¿Anemanja es bueno? Tengo Anemanja. Frangrima. Acaba que bajó un apegado. Frangrima. Es que lo cambié de posición y bajó de golpe 100. A ver, ¿quién más tengo chungo por aquí? Tengo ahí un defensa. La verdad que como se me lesiona alguno de delantero sí tengo para cambiar, pero no tengo mucha gente. Y Nemanja es de la cantera. ¿Tú lo conoces? Nemanja. Nemanja Martín es de la cantera. Vale, venga. Vamos a jugar contra el Mirandés. El Mirandés es un rival directo. Bueno, es que estamos en la cabeza. Todavía podemos ganar. Vale, voy a formar bien el equipo. A ver, Sainz. Vale, Dumic. Lo cambiamos por Goldar. Que tenía ahí el centro del campo un poco reculero. ¿Qué más tengo? Cifuentes. ¿De dónde está Cifuentes? Cifuentes. Lo vamos a cambiar. Por Campa Badal. ¿Será bueno? Sí. Ha sido un buen cambio. Hemos subido el nivel de la defensa bastante. Que yo no estoy seguro yo si este Campa Badal debería de cambiar por Galvez. Vamos a dejarlo ahí, tal como estaba. Ahí va en Azón. Lo vamos a dejar aquí. Y a Davo. Davo. No sé yo si cambiarlo por Sainz. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que estaba ahí. Venga. Esta va a ser victoria. Que no sé yo si debería de cambiar la formación. A ver. Esta me gusta más. Para poder sacarla. ¿Cuál es mejor? Para poder sacar el balón. Yo creo que está mejor. Más cerradita, ¿verdad? A ver. Tengo que hacer algún cambio importante. Está mejor. Está mejor. Claro. Es que ten en cuenta que estamos en la temporada 23-24. El juego ya ha evolucionado. Tenía los... Los jugadores y los equipos del planeta los tiene todos actualizados. Pero una vez que empieza la temporada, la primera temporada, a partir de ahí el juego ya se distancia de la realidad. Y ya evoluciona. Es lo que digo, ¿no? Que se van, de hecho, se van jubilando jugadoras y se tienen que ocupar con jugadoras de nuevos, ¿no? Que genera el propio juego. Y entonces, pues, es lo que digo. De repente, pues, van envejeciendo o van evolucionando. Desde las canteras, si lo vas poniendo, si juegan los equipos y tal. Por eso digo que el sensible juego lo soca en un juegazo y tiene algo diferente, ¿no? Una vez que empieza, creo que son 20 temporadas, que no sé si son 20 o 19 temporadas. Venga, que nos queda contra el Miranda. Al final, puede ser que en la temporada, yo qué sé, 28 o 30, pues, las jugadoras, o sea, las referencias que todos tenemos, hayan desaparecido y se han jugadoras absurdas. No puede ser. O sea, el efecto, el efecto, y la risa que te entra. Oh, hostia, con ATD está regulero, ¿eh? Eso es el efecto Xavi. El efecto Xavi. Como van a fichar a Jalán. Y... 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 Míter Go. Esa es que van a fichar a Jalán. Y Ferran Torre no juega. Y... No, pero yo creo que ganará el Barça, ¿no? No creo yo que... Es como el Madrid, ¿no? Y... Parado, ¿eh? Vamos a intentar sacar la jugada, pero una vez solo, ¿eh? Hostia. Espérate, ahí. Ahí. A ver, macho, he hecho eso para que subas, no para que te quedes ahí atrás. A su canción bajo el... ¡Uy! Nosotros vamos perdiendo 0 a 2 contra el Betis. ¿Nosotros? Sacarán desde la línea. Contra el Betis. ¿Quién es nosotros, Sevilla? Yo no soy... Se la toca. Oye, Maldini, era un guarro. ¿Tan tirado de los de Maldini? Comenta... El Pucela. Ah, el Pucela. ¿Tú eras del Pucela? Eso. Bueno, vale. Yo también soy del Pucela. El Pucela me cae bien. No sé por qué. Tan tirado de los de Maldini, Asoca. Que quiero dejar de eso a hacer porque se meten con él. ¡Oh! ¡Oh! Me ha mencionado. Levántate y andas como Lázaro. ¡Maldito! Vale. Estamos bien. No sabía, no sabía. Que se meten con él. No sabía, no. ¡Ja, ja, ja! Que se meten con él, dice Saba. Y el tío es que no tiene ni puñetera idea. Y claro, también te has opinado como si fuese un sabio. Que está subido en la montaña, dando alaciana a todo el mundo. ¡Listo! Y pasa lo que pasa, me cachila más, hostia. Si no, a un jugador que le den. ¡No, no, no! ¡Cógela, portero! Bien. ¿Tú crees que si yo le hablo a los jugadores, ellos me hacen caso? Yo creo que sería todo lo contrario. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que se meten conmigo y me dicen en shorta! ¡Claro, cabrón! Si solo vas a favor del Barça. Y cualquier equipo que juegue contra el Madrid, son unas máquinas. Son unas máquinas, dice Sato. Pero si no tienes ni pute, ¿eh? Vamos, yo cada vez que... En los últimos seis años que jugaba el Barça con Messi... ¡Messi, que es muy bueno! Y luego perdían. Es cierto, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Messi, aquí Messi. Aquí Messi, mejor jugador del mundo. Uy, ha perdido trabajo en 6-0, pero... Pero... Pero, ¿de qué te sirve tener mejor jugador del mundo? Si tarda ahí, luego 6-0-7-2. ¡Uy! ¡Y para aún! ¡Corre, corre, corre! ¡Ole, ole! ¿Qué estás tú ya? ¡Me cago en la masa, eh! ¡De gran calidad! Bueno, estoy retomando el pulso del juego, ¿eh? Creo que esta... Esta formación... Espérate, espérate. Antes lo digo. Me arriesgo mucho, ¿eh? ¡No, por favor! Se ha levantado. O levántate y anda. ¡Maldito! ¡Ay, quieto! Era un cachondo, dice, algún hater. Pero tengo a alguien que... Que le caiga yo bien, coño. ¿Qué estoy? Dice, algún hater. Pero si son todos... Son todos hater míos. ¡Maldito hater! Con lo bonito que hace decir, odiador. ¿Eso existe, odiador? Son gente criticona. ¡Olé! ¡Me quito ahí! Vale, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Que sube, 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 sube! ¡Oh! ¿Cuánto me queda? Me cago en la mano. Diez minutos fantásticos del sensible me quedan. ¡No! 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 Toca huevos. Sería mi traducción. A mí es que me escone mucho... Utilizar los anglicismos para que las... O sea, me da mucho coraje. Pero mucho, mucho, mucho. No soporto. O sea, yo prefiero traducirlo todo. Que quiere usar el término anglosajón. Vale, pero tú tradúcelo. Me cago en la máquina que pasa con AT. Claro, no va. A ver, sí. La con la más sena como... También. Oh my God. Oh, Dios mío. Es que, oh Dios mío, suena muy porro. Yo no quiero usar Oh my God. Acrónimo. Pero no sé, acrónimo. No sé. Ah, con escribirlo. Bueno, hemos conseguido un empate, ¿vale? No pasa nada. Era un perdedor. ¡No! ¡Empatado! Eres un loser. He empatado. Además, cuando gane la Copa de Europa con el Ibiza, luego te vas a tragar tus palabras. Eso es un problema, luego. Tragarte tus palabras. Ah, un problemón. Vale, fue en la brada. Venga, vamos a seguir jugando. Sí, 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 sí. Era un loser. Pero no, hombre. Hombre, que tengo sentimientos. No, no te matas conmigo de esa forma, que luego por la noche le di vuelta. Y digo, ¿me han dicho que soy un perdedor? ¿Pero por qué pierdo siempre? ¿Es un hecho totalmente objetivo? No lo entiendo. Entonces, ¿es mi destino? ¿Es mi destino? ¿Eres tú un oráculo? De Delfos. El oráculo de Delfos. Que no, que voy a ganar la esto. Me han ocurrido. No, 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 no. Primero. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Tragarte tus palabras, Soka! Era un acicate. Era... Eres mi musa. Eres mi musa. Me ha expirado con rabia. No, no, no. Oye, que estoy de broma, que no. Eres mi musa. Ahora voy a demostrar que no soy un perdedor. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ush! Venga, Valsos. Vamos a intentarlo. ¡No! 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 ¡No no soy un perdedor! ¡No no soy un perdedor! ¡Ole, ole! Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Estos serán seguramente los más malos de Ali. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hombre, es que activiza! ¡Uy! ¡Mi defensa ahí! ¡Qué buena! ¡No, no, no, no! Estos me empatan seguro. Estos me empatan. Ahora que no. Venga, este es tuyo. ¡Uy! Casi, casi, ¿eh? Conater tiene un buen disparo. Conater tiene un muy buen disparo. Lo que no tiene muy buena es hacer regate. A ver, que tengo jugadores de 300. De 300 euros. ¡Uy! No tengo ningún jugador, ningún delantero. Como para que me voy a mi portero. Mi portero es de un millón. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Por qué poco, eh! ¡Eh! ¡Quítasela! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Ooooh! ¡Tragate tus palabras! ¡Tragate las todas! ¡2-0! ¡Para para que no me remonte! ¡Si no me las tengo que tragar yo! ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Salchicha! ¡Salchicha para ti! ¡No te he deseado el saludo! ¡Mal, mal! ¡Ah! ¡No va a funcionar el saludo! ¡Uy! ¡No el saludo no va a funcionar! ¡Es muy ofensivo! ¡Salchicha! ¡Salchicha para todos! ¡No sé! ¡Cuesta! ¡Cuesta un poco, verdad! ¿No? Yo lo voy a usar cuando tenga ganas. Es que hoy no tenía muchas ganas de... De conflicto. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eso va fuera! ¡No la cojáis! ¡Miruna más! ¡Pero por qué la coges! ¡Eso! ¡Ahí, quieto! ¡Quieto! ¡Ahí! ¡No! ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso? ¡Desgraciado! ¡Se lo han desgraciado! Bueno, ese es un traidor. Ahí pone un traidor. Seguramente. Me cago la más en... Venga. Con tranquilidad, ¿eh? ¡Asoca-bajo el guión bajo grande! ¡BREMA! 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 ¡Asoca-bajo! ¡Muchas gracias, Soca! ¡Eh, y no, no! ¡Ahora sí me dijo! ¡Viva que enganche! ¡Ahora sí me dijo! ¡Ah, pues muchas gracias, Soca! ¡Por renovar tu suscripción o lo que sea! ¡Muchas gracias por el apoyo! Yo sé que ahora es mi hater. ¡Hostia! Me ha traído muy mala suerte, Soca. Se me ha lesionado Kunate. Kunate. Kunate está lesionado. Bueno, menos mal que he hecho el fichaje de reserva. Tengo aquí a un tal... Ah, yo no me acuerdo cómo se llama. Me he fichado ahora mismo y no me acuerdo. A Alegría no. Quiero fichar... Quiero poner a mi otro... A Salvador. A ver cómo va. Muchas gracias, muchas gracias, Soca, por el apoyo. Yo sé que lo haces para... Yo sé que lo haces porque tú te sientes superior a mí, y entonces yo... ¡Oh, qué buena, qué buena, buena! Te sientes superior a mí, entonces tú me ves y dices tú que soy superior a este hombre. Pues me gusta, me gusta que te sientas a sentir bien. ¡No! Oye, voy 4-1, ¿eh? Voy 4-1, está muy bien. Oye, qué bueno el que he fichado, ¿eh? No, nada de malo. Es lento, pero no me lo eches, por favor. Macho, qué tensión. Yo me alegro, yo me alegro, porque muchas veces... Gente dice cosas así, ¿no? ¡Ja! Yo soy superior a esa persona. Yo me alegro que te sientas bien. Si es... Tía... Es lentillo, es lentillo. Pero... Pero bueno, pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? Se han peleado por matar el gong, ¿qué ha pasado? No, ahí quería soltarla, no quería soltarla, que he metido el gong ahí. Se pelean, esto es como... Rocco si Freddy. ¿Por qué dices Rocco si Freddy? Claro, dices por... Es que yo, claro, en esta escena... Esta escena que tengo puesta, en el PC es para las cuadras de terror. Pero la uso para todo. Al final la uso para todo. Y todos los... Los guis, las entradillas y tal, pues... ¿Qué voy a dejar por los... Comenta... Tiene un jugador que se llama Rocco. ¡Ah! Otro que es generalmente muy sucia, ¿eh? Generalmente muy sucia. Oye, ese hombre tenía que haber dado un Oscar, ¿no? Algo, ¿no? Un Oscar por su carrera. Madre mía, a él por no... Yo no lo tengo, yo tengo a Rocco. Yo no tengo a Rocco. Hombre, si no lo hago a mi estrella, ¿eh? Espérate, espérate. Hombre, por Dios, vamos a buscar a Rocco. Pero yo creo que ese tiene que ser de la cantera. Ese lo han fichado del extranjero. ¡Toma! Ya no soy un loser. A ver, 13 puntos. Y vamos a buscar a Rocco, dice. Por favor, vos. Alex Iglesias, Iglesias... Oh, Dios, este es el hijo de Pablito. Ha entrado al club. Muy bien. A ver, Rocco. ¿Tengo un Rocco? No tengo Rocco ese. ¿Te lo has inventado? No, no tengo ningún Rocco. No tengo ningún Rocco. ¿Enzo Rocco? ¿Dónde? Enzo, enzo, enzo. Enzo Rocco. Enzo, Rocco. Ah, pero, coño, le falta... Pero esta no es familia. O sea, es bueno. Hombre, pero o sea, un fichaje estrella. Le falta una C. No, no. Claro, yo... Está buscando Rocco. Rocco si Freddy, ¿no? Con dos C. Primo. Pero ha perdido... Ha perdido... Ha perdido la C. Ha perdido este... No, esto no es lo mismo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No es lo mismo. 10 centímetros. Bueno. 10 centímetros. Ha perdido, hombre. Imagínate. Mínimo, mínimo. Tengo el que ha lesionado. Ha perdido. Tengo el equipo. Creo que esta formación a la que me viene bien. Así cerradita. Y tal. Y tengo a Rocco. Que Rocco cuando tiene que meter la pierna, la mete. Una de las tres. Venga, vamos a confiar en Rocco. Rocco, ya empezamos a dar patas. Bueno, ponadme un poquito. O sea, mil eurillos de estos de defensibles. No es para tanto, ¿no? Venga, vamos a jugar el último partido de la jornada. Contra el Huesca. Vamos a jugar contra el Huesca. No estamos mal en la tabla, ¿eh? He jugado ocho. He ganado cuatro. He empatado uno. Y he perdido tres. Bueno, un poco mediocre, sí. Pues sí, sí, un poco mediocre. Corate, está lesionado. Venga, Salvador me ha ido bien. Lo que pasa es que es lento. Creo que Alegría quizá... No, tampoco. Claro, va por la Alegría ser azul. Vamos a probar con este. Tampoco. Pero Salvador tiene un buen disparo. Si cambio a Zong. A ver si a Zong me aguanta por la izquierda. Mira, me aguanta a Zong por la izquierda. Vale, voy a aguantar a Salvador. Que yo creo que Salvador me puede rematar bien. Porque va bien. La V creo que es potencia. Ese me lo dijeron otro día en el canal de YouTube. Me dijeron que significaba cada letrita. Y resulta que Traklin es el robo de balón. Yo creí que era regate, pero bueno. Yo creo que Traklin es regate, ¿no? O es robo de balón. No sé, no sé. Mira. Venga, vamos a ganar al Barça falso este. Vamos a jugar en el campo original. Venga, el último partido de la jornada de hoy. La jornada de Reyes. Sigue perdiendo el Barça. Es que si lo dejan eliminado en el fondo, yo no quiero que el Barça lo eliminen tan pronto. Porque yo quiero que luego le metan más adelante. Que le metan una buena paliza. No. Último paso más fallado. No. Yo. Que paradón. Oh, yo. Levantate. Se ha lesionado. No he visto. coño estos tienen en los delante los datos son un poco caca pero los de la arriba no son malos corre 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 vale este es lento vale es que no me acordaba yo que lo había cambiado y vale vale va bien va bien que conate conate es mi atacante estrella por qué no suelta mi jugador a la pelota tenéis un síndrome contra el fútbol contra bueno bueno muy bien martín y yo no me voy a matar de contigo no te voy a decir ni calvo ni nada es que se meten conmigo que dicen cosas no sana como calvo las entradas son trácalas las estradas son con la cuela el control puede ser control verdad el control puede ser el regate a lo que se refieran venga está mal en torno como valentón claro venga sube la pelota pero suelta la venga tú por aquí por aquí hay un el portero espectacular no era fácil despejar esa pelota carlos en leche este partido era poco mate que ha hecho la más ahora vamos a ver las estadísticas de un juego bastante mejor voy a mirar las estadísticas de este partido que llevo 0-0 porque fíjate tú 60 por ciento pues no hayan tenido más más tirados de gol que yo han jugado a ellos porque yo ya no miro más la estadística que son mejores que yo he compartido vídeos de las píldoras amstronitas a grupos franceses de facebook y de facebook y me han contestado de que hablo muy bien el castellano que se entiende un poco más que no lo que hace pasaron el problema hay un poco de 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 amstra cpc de verdad que no se entienda a mí tampoco es que se me entienda bien hoy día que sí que recupero mi dicción mi elección lo cual me dio cual ciudad locuacidad no se me entiende una mierda y me ha dicho en francia y me sentí hasta orgulloso y va me ha entendido en franza por lo más se te entiende algo no sé si ha dicho de forma ironía la alegría lo que no tiene el disparo tiene los dos y todos relax en el empate por la mano en cortito cuanto me queda que ahora más tiene que eso me cago en la leche ahí me he jugado ahí el penalti estaba cerca huy es que creo que está entre los primeros aguanta aguanta sube 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 es que estoy muy lejos tengo intentas tocarla mejor suena que más suena de tocarla martito martini no no estaba allá de la mierda venga tú solo esta pelota cuánto me queda vale voy a intentar disparar por el centro creo que la única forma de hombre que pasa pues no sé creo que voy mal por tu culpa porque acabas de entrar ahora mismo vete 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 por lo que mantenga nada más no me acaba de meter un gol porque soy muy malo pero estoy con el ibiza y tengo estoy conformado muchas gracias por pasarte por aquí por cómo te vas cómo te va a ti el día de rayas y cuando la última jornada vale yo yo a la sesión del reto del que digo de sensibles son cuatro partidos ahí ahí corre corre desgraciado es que se me lesiona es que se me ha lesionado con arte mi hijo de macho que me da suerte sí que iba que hago juego un último partido para resaltarme uno más uno más qué broma es que a broma no te vayas y si no quieres no te vayas pero hay que joder es que está jodido bueno yo el ibiza no yo esta temporada no quiero subir porque estoy seguro de que si subo a la siguiente me echan porque tengo que solidificar el equipo necesito más fondo de armario a ver si se recupera con ate pero bueno con ate macho es que era un poco de gracia oye por cierto paul tú tú fuiste el que me dijo que significaba cada letra está por ahí todavía que significaba tracling tracling a robo de balón tracling a robo de balón no la entrada la uve era potencia y cual cual me queda la h supongo que el cabeza tracling a robo de balón dice acá esperando que me atienda el médico hostia está mal y yo te ha pasado algo o estamos con las pasajeras las pasajeras tan útiles pues espero espero que sea lo que sea sea muy leve vale que sea una chorrada como un camión aunque si uno va al médico y más en esta época más rico y pongo a mohamed con ate iban salvador no me gusta como juega vamos a poner a alegría y vamos a bajar con ate que a con ate parece que va a durar en el ibiza dos días dice tracling tracling bueno tracling significa entrada no robo de balón y uve fuerza del disparo vale caro al a las alegrías tiene tiene potencia pero tiene poca muy poca potencia para que venga vamos al lío uno más solo para resaltarme de los partidos sí claro eso sí la velocidad cabeza y control supongo el control control debe de balón regate no sea mantenerla vale podemos superar podemos subir un puestecillo si gana el tenerife tenerife está el tercero vale vamos a dejar con ate y si veo que no me funciona mucho alegría va a cambiar y esto las combinaciones de camisetas vale con eso se la diferencia dice y fighting así la este fishing y isso qué ha de fishing la calidad del fin descrição al arco eso quiere decir regate frente al portero es que no entiendo fishing terminación esa es la habilidad entonces vine por revisión de rutina, ah, pues entonces nada, entonces todo alegría y cachondeo, allí ríete de la gente estoy estupendo, vengo por capricho por el seguro del trabajo no te rías de nadie si no te van a pegar un palizón como a mí a mí me van a pegar un palizón un día espero que no me lo den nunca, la F es definición ya, ya, pero el concepto definición, ¿qué es? tiro, regate frente al portero que le echa, no lo sé no lo sé estas son buenas estas son buenas coño, son estas puntería ah, puntería, o sea, me estás diciendo que no depende me estás diciendo que yo no dependo que o sea, que no depende de mí no, no, no o sea, no, no andas liado, jo, tío jo, tío, solo voy a nada a excusarte ¿qué pasa? ¿cómo va con los rayos? ¿bien? ¿bien? espero que hayas tenido un día muy guay ¿vale? y nada, que te vayas el resto del día bien, muchas gracias por pasarte por aquí abuelo abuelo multimedia abuelo multimedia sonia te llamo sonia allá me pasé por el canal de esas porque, claro la publicidad buena o mala vale, vale, vale oye, sigue perdiendo el Barça sigue perdiendo el Barça un segundito ojalá me dan ganas sacar a Conate lo voy a sacar a segunda parte me voy a arraigar me voy a arraigar espérate iba a decir algo en la precisión quiero decir ah, eso te iba a decir Paul yo te llamo Paul, eh yo paso del 2381 o sea, mi intervención o sea, yo tienen puntería solo como es o sea, yo haga lo que haga yo fallo depende del jugador entonces es cierto automático y ya está Mardini ahí ooooh 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 que bonito vamos a repetición tengo que ver la repetición de mis goles porque soy un egocéntrico y mira, mira, mira que bonito el gol toda intervención mía puntería ninguna la puntería la pongo yo ajá como Rocco Rocco mi defensa estrella primo de la estrella el cine erótico Rocco como era Enzo Enzo Rocco oye lo de Enzo mola, eh es muy de película casi, casi, casi me gusta a mí me gusta siempre la jugada combinada o sea, tirar y que remate de cabeza a alguien y rompa ahí hostia no levántate me cago en la leche joder y Doomic otra vez no tengo mucho recambio para este todo lo que tengo es que baja el nivel un montón porque este vale este era 600 no, mira ahí tengo Enzo Rocco Enzo Rocco el hijo de de Cinedine Zidane era Enzo también, ¿no? a ver si tengo alguno que me suene a mí que se va bueno Goldar es caca y Cifuentes es que va por la derecha y este por la izquierda vamos a ver Doomic por Goldar venga, Goldar Goldar por lo menos vale 80k pero es que el otro no sé cuánto vale este vale 600 creo necesito más defensa claro que sí claro que sí Maldini luego te queréis de las redes sociales claro quizás esas cosas no por Dios no me castigue el karma por meterme con Maldini no, 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 no eso, eso que mis defensas no tienen claro que cuando que no hay que coger la pelota o sea de forma estúpida y provocar una situación me cago en la madre ahí he estado en la que lo ha dado la victoria que placer que placer más grande quien ha sido Alegría ¿no? ¿Alegría o quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? por favor por favor Alegría ¿no? que ese es mi mi jugador mi delantero no es la estrella porque me ha costado más caro el conate que se ha lesionado pero ahí tú tú solo vamos a intentar contemporizar me cago en la leche contemporánea no puedo la gente no contemporánea nunca ahí tú solo a que me hago caca a que en uno de estos intentos se me escapa algo intento apretar por cierto con que yo estoy juega Paul yo juego mira estoy jugando con esto te lo voy a enseñar porque tú eres un profesional y yo estoy jugando con este el link que después de mucho buscar y mucho comprar ha sido para menos 3 justy no he encontrado sigo pensando que el my flash my flash no quiz shot maverick 2 el que tiene los botones al lado a la derecha ese es el mejor justy para jugar al sensible que yo he encontrado pero me gustaría saber los que juegan al sensible que usan allá yo he escuchado hasta alguno que juega con un pad no se puede jugar al pad eso tiene que ser por lo menos pica o mortal que yo estoy convencido de que con un pad no se puede hacer nada pero bueno habrá gente que sea buena con un pad pero ole uy uy que buena pero que buena quieto 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 minuto 63 venga hasta el último partido ya no es poco más partidos he dicho cuatro al final esa es mi jugada esa pero lo que pasa que no ha salido bien del todo yo creo que iba a ser gol igualmente pero esa es mi jugada me encanta me encanta esa combinación porque es muy complicado en el sensible es complicado y hacer la combinación tiro tiro y intercepta con un centro ahí 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 terminando la jugada así me gusta como Valdano en el 93 ahí me cago en la masa ya no me acuerdo si fue el 93 no el 93 fue la que ganó Valdano ese fue el año que que definitivamente yo me abarqué me encantaba fútbol verlo jugarlo me han jugado hombre esa es mi jugada esa es mi jugada la de toda la vida depende de tener jugadora bueno cuidadito que no es una jugada de hombre hay que tener superioridad en la calidad bueno le he partido la pierna porque se lo merecía vale 3-1 hombre ya tenemos otra victoria que buena ahí dispara a ver si se recupera ya conate con mucho de mano minuto 90 no pienso arriesgarme esto ya está ganado vamos a ver las estadísticas que ahora si me interesa ver las estadísticas tengo que ser mejor que ellos que si Marini que si lo que te diga dice conoce el superarca de fútbol es de Steam pues no sé pues no lo he visto por ahí tiene mucho parecido con el sensible pues no no le he echado un vistacillo no le he echado un vistacillo tendré que probarlo algún día buscaré buscaré ya me lo han aconsejado está bastante bien el juego bueno pues le he echado un vistacillo a ver que tal hemos metido otra colazo tenemos 60% de posesión hemos tirado más veces que ellos una pero hemos tirado más veces y en portería por 7 no más tiempo a leerlo seréis desgraciados por una vez que gane bueno vamos a terminar la jornada a ver donde nos quedamos yo creo que nos vamos a quedar séptimo porque el Málaga está ahí a tiro no el Málaga ya ha jugado es la ganada a ver la ganada si empata o pierde y nos quedamos ahí en puestos de UEFA no no en puestos de UEFA estamos en segunda estamos en puestos de nada no estamos en puestos de nada porque creo que la promoción aquí no hay con Ferradina venga terminamos la jornada estamos quinta todavía ¿en serio? el esporte de Gijón ha ganado ha empatado ha empatado creo Miranda el lugo dice el único modo es que no tiene modo carrera y el modo historia empieza demasiado fácil es que el problema de los jugadores de hoy en día es que no tienen este modo carrera porque a ver la versión del sensible la versión de fútbol del sensible la versión de videojuegos es muy divertida ¿no? entonces es muy muy adictiva y además que en muy poquito tiempo pasa de todo el problema de los juegos de fútbol actuales es que no tienen la visión que tiene este y ese modo carrera tan profundo no lo tiene ningún juego pero es que ni siquiera en los buenos tiempos ni el FIFA ni el Pro Evolution se acercaban pero ni de broma tienen dos temporadas o tres tú tienes 20 temporadas o más y además un mundo o sea el mundo es como un juego de rol pero de fútbol y además que evoluciona y no te das ni cuenta de lo bien que te lo pasa es único este juego sí pero yo bueno ese Active Soccer yo no lo he probado no sé yo si es algo de divertido este que es muy simple yo no necesito mejoras gráficas sino que se mantenga la jugabilidad que sea tan accesible como este y a la vez y a la vez tan complejo vale pues vamos a terminar la jornada que me estoy yendo yo no me des palique Paul no me des palique porque entonces empiezo yo aquí con mi discurso del sensible que estoy loco por el sensible me encanta el sensible y no quiero que me toquen el sensible que me insulten bueno pero no me digan nos hemos quedado quinto oye pues está bien nos hemos quedado quinto 16 puntos estamos empatados con el de ganar vale no vamos mal vamos bien causados yo lo que quiero de esta temporada es pichar hostia el Málaga mi antiguo equipo yo empecé la primera jornada es para PC no está en Steam bueno pues le echaré un vistazo a esos dos juegos a ver yo lo que quiero esta temporada es mantenerme vale vamos bien mira Mohamed ya se ha recuperado Mohamed vale Mohamed lo ponemos aquí a este lo cambiamos aquí no ahora lo dejamos así van a zone por la derecha que va bastante bien Mohamed con Ate por la izquierda vamos a probar así y ya la próxima ya la próxima dice ojo para mi sensible mejor juego que existe a ver yo tengo que hacer un día de estos cuando termine todas las temporadas voy a hacer un voy a hacer un vídeo explicando hostia se me ha lesionado Darío dos partidos no me doy ni cuenta vale no a 600 pero tengo tengo que reforzar la defensa vale vamos a poner a Goldar vamos a poner a Goldar y sacamos a Doris de la convocatoria joder es que tiene convocatoria tío es que este juego es lo más completo que he visto yo en la historia pero no me voy a poner nada más de palique nada más de palique no me da la razón que si no voy a empezar a decir es que tiene equipo A y B podemos sacar gente de la cantera pero con argumentos no porque quiera el juego no porque nosotros confiamos en ella además si tú entrenas jugar con el equipo B puedas encontrar pues nuevas promesas vale y además yo creo que dentro de la evolución del juego tiene importancia lo que pasa que de eso no estoy seguro puede ser mi imaginación yo recuerdo ya te comenté a mi superestrella Andrés Andrés del Real Madrid del 98 era o sea del 98 y lo vendí en el 2001 estoy hablando de cuando jugaba yo en la amiga 500 lo saqué de la cantera lo vendí en el 2001 porque estaba necesitado de pasta además yo creo que fiché a Ronaldo o una cosa así digo pues lo voy a vender lo vendí por 2 millones y luego me lo encontré en una final de Copa de Europa que por cierto me la ganaron creo que era el Manchester o algo de eso un equipo en la era y costaba ya 9 millones y yo me quedé súper orgulloso digo yo porque como está orgulloso de un pixel con dos puntos blancos bueno venga pues que no no voy a jugar yo un partido eso si lo hacía con el amiga que yo jugaba partido de entrenamiento de vez en cuando para ver si había jugado a las guays porque yo no sabía los acrónimos bueno pues lo hemos dejado bien no estamos mal creo que todavía estamos vivos en Copa del Rey porque no hemos jugado nada de Copa del Rey nada me ha tocado el rayo vallecano rayo vallecano que tiene un equipazo vale estamos vivos ya está venga vamos a sacar franquil me parece que quita así darme cuenta vale venga vamos a darle caña quita la música y vamos a jugar el primer partido de esta sesión Málaga contra Ibiza venga vamos a intentar vengarnos de esta gente que son unos traidores que me hicieron la cama me hicieron la cama totalmente Raúl Blanco esto por aquí vale tengo a Conate Conate se ha recuperado lo tengo por la derecha porque parece que por la derecha va mejor según el juego a ver las equipaciones vamos a cambiar la del Málaga ahora que son unos traidores vamos a por allá fijaos un momento que yo fiché cuando yo tuve la primera temporada en Málaga y me echaron yo fiché a Dauda Chavarría también lo tenía Dauda subió un poquito no mucho hay casi también otro clasicazo es muy bueno es casi para malo ¿qué más tengo yo? pues mira que si ficho alguno del Málaga el Pocorni de aquí ya no he fichado han fichado hay ya alguno más por ahí han fichado algo más por ahí venga vamos a jugar vamos a jugar con la de Subbootio ¿no? que era esta no sé cuál era no sé si era la primera o la segunda vaya en tanta hasta el Subbootio esta pantalla se ve a recolera hay que tener en cuenta que ahí 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 que también tienen a veces los campos características vale con las tonterías puede ser que he lijado un campo y se aportaría caer coño no voy a coger este campo nunca más ahí ahí no bueno vamos a intentar jugar normal es que ahora me despisto porque esa por qué ya es bueno es que hay algunos que están muy chulos y otros que este Subbootio yo al Subbootio nunca he jugado al Subbootio original yo he jugado con Chapi siguen con el balón controlado uuuh uuuh Lástima que ha ajustado y yo Subbootio yo no sé como el lápiz como yo que puse el speedball y les pone casco a los jugadores claro 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 esa la gracia comenta como el juego claro tienes que tener cuidado si pones también la del campo de lunar el campo lunar me hace que te cambie la gravedad también y además está lleno de cráteres uuuh y yo por ejemplo estoy jugando en este y estoy un poco como fuera de lugar es chulo para probarlo pero son un poquito pegolete la verdad vamos no con ese pase al ataque ahí ahí corre no se la han dejado quitar ahora la portería se ve súper rara como la han intentado hacer como la portería del subbooteo ese es un buen corte bueno ese no para el portero está todo quieto y ataca peligrosamente oye esto en malga no no recuerdo yo que jugase también yo cuando yo tenía no jugaba pero fuera fuera ahí está vale este campo no me gusta es curioso no tener el campo del subbooteo lo he puesto por eso pero tampoco tiene muchos detalles de lo del subbooteo está lleno de puntitas yo creí que era que iba a ser más rápido el subbooteo estaba chulo tú jugaste el subbooteo con agua digo Ashoka el subbooteo estaba muy guay lo que pasa que era muy caro para lo que luego en realidad podía hacerlo a lo mejor con chapita o algo el juego luego con chapita también era muy parecido si tú jugabas con chapita yo tampoco he sido mucho de jugar con chapita alguna vez sí porque mi hermano sí que era era de jugar con chapita y hacer selina bajo grande aro comenta lo hacíamos con chapas no money pero que que molaba igual eh bajo el guión bajo grande comenta como las carreras ciclistas jajaja yo lo que pasa que nunca le vi la demacia lo de la carrera ciclista a mí no me pero mi hermano sí cogía y tenía cuadernillos con liga con tour de todo se hacía de todo y se pasaba y se pasaba los fines de semana más entretenido que la leche yo decía pero tío eso que mierda eso que sentido tiene no tiene estás jugando esto solo no es solo se montaba una competición se montaba una fiesta se lo pasaba muy bien si que faltaban metidos me cago la puta este campo no está bien no está bien hecho ni banquillo galbert yo tengo un defensa por ahí goldart no tengo a goldart porque ya no goldart ya estoy usándolo salvador grima vamos a grima grima es el repuesto para todo no me gusta no me gusta este campo este campo cuando pueda ya lo quitaré en medio me gusta más el original el original del sensis contra que la he perdido no me gusta pierde pierde el protagonismo recibe el pase y ataca peligrosamente voy a parar de aclarar tontería vámonos voy a cambiar de posición a mi delantero vamos a cambiar no me gusta la posición pero el juego dice que no pero con arte y a zon yo creo que van mejor así con arte por la izquierda y a zon por la derecha o a rabaz no lo he dicho no a ver si puedo fichar un delantero el árbitro pita tiro libre si yo subiera a primera se podría subir perfectamente con este equipo si yo subo con este equipo es que no tardo vamos ni media jornada que me me quedo constantemente en descenso las carreras ciclistas estaban muy chulas es que te acuerdas con esquilla y poca molaba mucho si es que te entretenías con cualquier cosa que había ordenado pero jugaba un rato pero es que mientras estabas tú esperando que cargas el juego estabas charlando jugando algo con los amigos era muy guay bueno primero un empate no me ha gustado muchas veces se ha recuperado mi defensa donde está mi defensa no le queda un partido vale está fuerte convocatoria tengo algún Alejandro Galva hay que cambiarlo a ver Frank Grima no le va bien Frank Grima pues vamos a probar Miguel Cifuanta este viene de la cantera Miguel Cifuanta va mejor que gran Grima será que le va mejor esa parte vale tengo a Nemanja 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 Martín no sé que nada te digo fuera de aquí venga vamos a por el segundo partido y se me ha olvidado cambiar vamos a cambiar a Konate me pone que no va bien a Zoom por ahí pero no entiendo a Konate dice que va bien por la izquierda o sea por la derecha bueno venga comenta si las letras sabes lo que son si me lo ha dicho Paul el que me pasó el otro día el super arcade de fútbol que acabamos de jugar pues me lo dijo claro hay algunas que son por lógica lo que yo siempre he pensado la C es control la P pase la S velocidad la H yo creo que es la capacidad que tiene de rematar con la cabeza o de usar la cabeza luego el trackling yo pensaba que era regate pero no es la capacidad esta de tirarse y quitar la pelota o pienso yo porque el trackling eso en este juego quiero decir porque el trackling exactamente no sé si es la traducción la de robar balón no sé algo defensivo parece sin embargo lo tienen los atacantes y lo tienen los defensas y los medios luego la F es potencia o era la V ya no me acuerdo la V creo que es potencia o era la F ya no me acuerdo y la V la V no me acuerdo no me acuerdo si era la potencia o la F era de disparo ah si ya vale la V es potencia de disparo o potencia para depejar y la F es finalización finish que exactamente no sé qué significa porque la F la he visto yo en defensa bueno en muchos defensas no la veo ahora mismo yo creo que la F será supongo yo que será la cabeza yo qué sé el regate no sé no sé no sé enfrentarse al portero disparar no sé lo que es la definición no sé exactamente qué concepto supongo yo que le viene bien a un delantero incluso a un medio centro y un defensa pues no suele tener la F que al final vamos a verlo uff esto hay que cambiarlo esto hay que cambiarlo ahí ahí ahora sí contraste contraste vale vamos a quitar esta de su boteo a mí me gusta poner esta por ejemplo una que tenga el campo lisito pero qué mierda de campos tengo coño yo estos campos no los tenía que me ha cambiado todos los campos por campos de subbutios son todos campos de subbutios con la pinta ¿no? es todo un campo de subbutios me ha cambiado todos los campos ¿no? asoca-bajo-bajo-bajo-bajo-bajo-grande comenta si te pone todos pero es todo un campo de subbutios no asoca-bajo-bajo-bajo-bajo-bajo-grande comenta lo he vuelto a cambiar fuera del juego asoca-bajo-bajo-bajo-bajo-bajo-grande comenta bueno este campo este tampoco este tampoco está tan mal vamos puedes cambiar un campo determinado pero no yo no sabía yo que puedes cambiar los todos de golpe yo siempre lo he cambiado de uno en uno a ver si puedo qué buena qué buena muy bien ¿quién ha sido? Iván Afón ¿no? Afón 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 es mi delantero estrella es mi Benzema ¡no! se la han dejado Sabio hay que apuntarlo tengo que apuntar a Sabio Sabio juega bien a fútbol uy ahí 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 vale vale es que tengo el equipo de una forma que no puedo controlar centro campo no, no, no todavía tiene la posición pero suéltala necesito hay algo que no funciona no puedo subir el balón esta jugada no puede seguir así que el entrenador debe pensar a quién va hostia con Ate joder no tengo mis fichajes para sustituir que los fichos precisamente para estas cosas a ver si Salvador me da me da vidilla a ver si me da vidilla en Salvador el jugador que sale estaba jugando bien bueno ya estamos vamos a intentar un gol desde el centro del campo no podía ni cogerla claro no 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 estás jugándolo con un mando de ellos chicos de palanca es jugarlo con este juego imposible yo te lo aviso que si lo que quieres es jugar pues tienes que obtener un joystick de palanquita si no las diagonales muy difícil con un teclado con un teclado con un teclado con un teclado imposible si lo consigue era un maestro si lo consigue era un maestro si lo consigue ahora es una bestia pasa una bestia parda pero te digo yo que por ejemplo los tiros con un efecto muy complicado tiene que saber como yo estoy de palanca porque el tema de las diagonales es de levantar el balón o sea de llevarlo es como complicado hacerlo con o con paz bueno con paz te deja las dadas o ver con paz te deja los dátiles totalmente ¿qué ha pasado? te deja los dedos si lo que he hecho ese efecto con tacla imagínate tú bueno se puede remontar pero lo veo complicado y encima se me ha lesionado el señor Conato este juego lo que tiene es que la persona que se introduce en el mundo de sensible enseguida la puede echar para atrás porque es que puede ganar algún partido la primera vez que metes un gol pues te alegras mucho pero el problema es que luego vienen las palizas y la frustración y enseguida dices tú ya me dedico a otras cosas voy a jugar al FIFA que el FIFA es más realista entonces pues es entendible yo lo entiendo yo lo entiendo porque es un juego muy complicado hostia es que lo que dice Abuelo Multimedia en el Discord es que me marea mucho a mi por ejemplo yo no ya no le ha frenado en seco coge la pelota como un lomo que siga el juego y siga el metro cortado tienen una gran ocasión con este saque de esquina a ver si podemos fichar en la próxima temporada que para ahí 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 todavía tiene que paradón se ha hecho no vamos a por otra vamos a por otra que buena que buena que control de pelota vamos anda 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 una buena ocasión pero no han tenido suerte claro que sí Maldini has dado la clave esta jugada huele a peligro tú siempre al favor de lo que de donde tú y yo Maldini siempre en contra para simularlo si puede ser simularlo en el mundo no logró superarlo se reanuda el juego bueno pues otra derrota es joder a ser que hay un milagro que control de pelota yo remonto a partida así bueno ya no ya estamos en un momento de venta pero yo remonto a partida claro me despistaba con la mierda de campo es asqueroso no pasa nada que no he jugado tan mal me han metido un montón de balas pero que no he soltado la llama quita ya al final del partido pero que vamos a ver la estadística también en la memoria muscular ¿eh? su ataque demoledor por eso que digo no lo voy a dejar vale estamos los séptimos estamos con 17 puntos ya llevamos unas cuantas derrotas demasiadas derrotas llevamos vamos a seguir para adelante ya lo sé ya lo sé pero es poquito ¿no? el balance claro he perdido partido 61.000 es huracos bueno no pasa nada un segundito voy a grabar ajá vamos a grabar los partidos y voy a cambiar los campos que no me gustan los campos vamos un momentito a cambiar los campos ajá aquí voy a poner los originales donde está pitch ahí 95 96 no esta es la original del 96 97 no veo lo del 96 97 bueno lo del 95 96 tampoco me disgustan así que venga esto no me lo bajo si pero que se pueden cambiar los campos concretos venga pues ya está ya está ya está hecho venga vamos a jugar ahí el Ibiza contra la ganas vamos a jugar contra la ganas y ahora suena la música pues yo no sé por qué no tiene mucho sentido ¿verdad? vamos a seguir Goldar se me ha lesionado mis campos bueno pero ahora sí tengo a mi defensa ¿no? ¿dónde está mi defensa? ¿dónde está mi defensa que tenía yo por ahí? aquí está ostras todavía está un poco chungo ¿qué hago? lo mato a lo mejor se recupera es verdad que se recupera jugando a veces tengo a Martín aquí no tengo mucho más por ahí y a Konate Konate también está lesionando yo vamos a poner a Konate por Alegría venga vamos a ver si Alegría a ver a Zoom vamos a entrar a la ganas vamos a cambiar el pantalón también ahí vámonos venga estos campos para mí me gustan más no sé Jairo Sampeiro vamos por allá vamos por allá es como más diazano todo ¿no? este campo es muy rápido o sea este campo es súper rápido suelta la pelota me pago en la leche ahora no van a pegar un palizón todos los equipos de nuevo al compañero de nuevo al compañero viene sigue con el buen controlado ahí tú solo no ni ha llegado viene a tocar en corto ahí 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 bueno no 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 es increíble como como esta gente pero muy bien Universal saliendo mi portero de un millón de euros y vamos a ver la repetición atención decidido o perfecto ya los ciudadanos y dando el toquecito de la roca hacia afuera y es que da mucho placer meter en este juego y el fútbol contra 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 el fútbol si tuviese jugadores para hacer bajita no no ese balón puede dar resultado ay no se le ha escapado bueno estamos jugando mejor que ellos en cuanto vamos a 0-1 esa es mía, esa es mía esa es mía oye pues alegría por la derecha no va mal podemos darle descansar de vez en cuando no va pero nada más que inteligencia para quitarle la pelota uuuy bien bien buen partido buen partido vamos a ver las estadísticas a mí sí que me interesa a ver, a ver, hemos jugado mejor que ellos bastante ¿no? como tarda la estadística 61% cuatro intentos de goba está jugando mucho más que haya tendríamos que meter por lo menos un gol más estamos jugando mejor pero cada vez que se acerca me va por corre no 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 esta solo Vale, pero no va a sacar más jugadas Ese es el problema Tengo que cambiar Y para Uy, casi, casi Había pinchado Había cogido el centro y la había pinchado Hasta el punto del ataco Ahí, venga, vamos Fútbol control, fútbol control No No, no Ahí 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 Ahí, ábrete Ahí, ahí Parkour Le dan ganas de decir, parkour, parkour La juega en corto a un compañero Hay que bajar la pelota un poquito más Me merezco un gol más Me merezco un gol más No, me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Ahí, ahí Vale, a ver Ábrete, 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 ábrete Ábrete, pero ¿por qué no suelta la pelota? Hay ganasón este Un chupostero 10.000 menos Ahora Juega por abajo 13º Quien quede por jugar Los dos primeros Waker Tenerife A ver Ya han jugado todos Bueno, estamos en los séptimos 20 puntitos Y a ver Nuestro próximo partido No, no, no No, no 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 No